Buenas noches ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Con grandes ojos me miro Y asombrado me pregunto ¿Por qué luchar a causa del color? Si todos son iguales a los ojos de Dios ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Hijo eso es parte de un pasado infeliz Pero pronto todo llegará a su fin Tenemos que aprender para el porvenir Y todos como hijos en Dios vivir ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Dios nos ha dado otra oportunidad En crear un mundo de fraternidad Las diferentes razas Las diferentes razas han de trabajar Unidas siempre de mar a mar ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Todos son iguales a los ojos de Dios Todos son iguales a los ojos de Dios